Fue un placer conocerte, tenerte unos meses, y esos meses fueron en principio y en fin. Yo me ahorro tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise, y hoy me tengo que ir, muy feliz hoy contigo, con tu vida, y hoy te vayas sin mí. A pesar de que nunca me dijiste te quiero, me demuestras tu amor, no tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué contigo, cosas de mi corazón. Fue un placer conocerte, tenerte unos meses, aunque esos meses fueron en principio y en fin. Fue un placer conocerte, tenerte unos meses, y hoy me tengo que ir, muy feliz hoy contigo, conforme con nada, y hoy te quedas sin mí. Fue un placer conocerte, tenerte unos meses, y hoy te quedas sin mí. Y hoy me tengo que ir.